hola bienvenidos a un vídeo más de su canal pinolero blog 505 me encuentro aquí con el señor justo cuadra ya que un suscriptor que está en canadá le envió la cantidad de 100 dólares y me dijo pinolero anda con él al mercado y que él escoja lo necesario para una provisión entonces nos encontramos aquí en el mercadito candelaria con los 100 dólares y él va a escoger lo que él necesite no me pregunte agarro esto agarro lo otro usted va a escoger son 100 dólares lo que usted necesite ok entonces espero el vídeo le guste compartan los muchachos denle like y suscríbanse al canal pinolero blog 505 nos va a poder juntos vamos aquí al mercadito candelaria vamos con dos gustos queremos agradecer grandemente al suscriptor que le mandó el dinero para que él pueda por lo menos unos días tener algo en su hogar bueno ya nos encontramos aquí en el local donde de un gusto va a comprar su provisión 20 libras de arroz el paisán va a llevar el hombre a cómo está la libra de arroz bueno estamos estamos preguntando para que usted lo que están fuera y la gente que va a ver el vídeo sepa los precios de la de los granos básicos dijo el suscriptor que los gustos escogiera lo que él sintiera que necesita lo que él mire pues que necesita en su casa entonces estamos él escogió 20 libras del paisán gracias a dios verdad por esa bendición no te lo esperaba salve ahí nos va ayudando con la cuenta para no pasarnos el presupuesto ahí cuánto sería ahi son 480 480 480 y entonces algo más 2 litros de aceite este vale 212 el bidón el galón 212 ah si tengo de 118 perdón perdón de este a 120 de este al otro mes bueno perdón de qué hace aquí en el mediano detergente tengo de 500 gramos a 35 de estas cuánto vale este jabón doña 120 120 miren este 35 y este 26 ahora 20 libras de paisan 480 4 libras de azúcar 16 son 64 Lleva 2, 4, 5 cloro por 5 25 Córdoba 16 por 3 son 48 de jabón de lavatraste 36 la salsa inglesa 120 la rita de jabón Aquí tenemos detergente 26 más 35 son 61 32 Córdoba de K-12 Aquí tenemos 45 la pasta dental 12 cepillos dental, 40 Córdoba 8 por 8, 64 de bolsitas de champú 2 pastes de lavatraste, 20 Córdoba Aquí tenemos 15 de churritos de café A 3 Córdoba son 45 Córdoba Y el galón de aceite vale 212, son 1.292 ¿Papel higiénico o no? Ah, papel higiénico, no lo noté Son 27 por 3 son 81 1.373 ¿En dólares cuánto sirve? Por favor ¿Entre 36? 36 Son 38.3 38 38 dólares, neto, pues que él escogió ¿No va a llevar algo más? No, cajilla de huevos Dale 160 160 la cajilla de huevos, miren 160 la cajilla de huevos 160 y 528 Espallete, calcetomate, eso no comes, no comes Carne, pollo En realidad Buddy Mi hermana me mandó y me contaba en un teador Ahí se lo pueden quemar, se le gusta y el kiosho Ajá 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 No, 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 no. Aquí están los huevos, aquí en Nicaragua. Aquí hay clientes que de ella. Sí, sí, yo lo fui. Tenía mi pie acá, yo lo tenía que ir. Sí, ya sé. No venía hasta ahora. No, no, no. No, no, no. La canción aquí es bien bonita. Sí. Sí. No, no, no. 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 bueno aquí estamos pagando 1528 que son como 40 dólares son 42.50 dólares vamos a echar otra bolsa también la ley 528.42 dólares la libra de cono la libra de cono carnal 54 cuántas libras bueno ya estamos en la casa de un justo ya él compró lo que necesitaba y se le va a comprar unas como se llaman batones canadiense ya que él tiene ahí tiene como ya se podría decir de la muleta entonces yo me voy a contactar con el suscriptor para decirle que se gastó tanto y que el resto vamos a comprarle la muleta al hombre esos bastones porque las muletas normales le hacen llaga entonces muchachos ahora vamos para donde la jugosa a ver cómo está lo del baño y a dejarle una bolsa de comida al perro este canelo entonces espere sus bastones pues bueno muchísimas gracias ok bueno gracias también cuando le toca ir al hospital el lunes bueno gracias pues nos vemos bueno seguimos aquí donde don julio ya que un suscriptor le había mandado la cantidad de 100 dólares para que se le comprara una provisión pero él me dijo que necesitaba unos bastones ya que las las muletas le hacen llagas en las axilas entonces compró una parte se compró una parte de la provisión hablé con el suscriptor le conté lo de los bastones que si me daba permiso de comprarlos y gracias a dios me dio luz verde recuerden que ustedes son los que mandan el dinero y hay que hay que obedecer la voluntad de los suscriptores cuando ellos dicen es para provisión es para provisión cuando es para medicamento para medicamento dale el billete en efectivo se les da el billete efectivo en efectivo perdón pero en esta ocasión no quise abusar quise hablar primero con el suscriptor y gracias a dios me dio la luz verde como les decía y aquí le traemos los bastones a don justo aquí están miren los pueden sacar de la bolsa ahí esos son esos bastones parecen baratos son caritos bueno de todos modos ya hablé con el suscriptor para darle los datos de los precios de todo lo que se gastó y estamos agradecidos pues con dios primeramente y con la gente que ha estado apoyando a don justo a doña a maria y a todos los casos que hay en el canal pinolero blog recuerden que yo no soy el que dispongo el dinero yo no soy el que doy el dinero yo solo soy un instrumento que usa a dios y ahí está pues don justo vamos a verlo ahí estrenar su bastón bastones canadienses se le llama hasta en los bastones me sale canada yo esté aprovechando que habían mandado los 100 dólares para la compra de provisión yo hasta le puse un título cuánto se gasta o que se puede comprar con 100 dólares en Nicaragua pero como don justo me dijo que necesitaba el bastón entonces no se pudo hacer el video de los 100 dólares pero lo importante es que el hombre tiene sus bastones y pudo comprar algo de provisión verdad lo que más necesitaba también me dijo el suscriptor si alguien quiere apoyarlo con el techo la otra vez le le hicieron aquí la reparación del piso el ingeniero vamos a probarlo vamos a probarlo ahí para que la gente mire sabe que la gente quiere ver todo así es así es este es de aquí lo bueno que tiene este palo de mango quien sabe si no tuviera este palo con estos soledad no hombre no hombre como lo como lo van a botar se van a morir de calor la raíz no mire pueden caer por este lado ah si por la caída a tener razón a tener razón este si lo puedes dejar si si pero este no es mal entonces vamos a ver ajustos pues ahí con sus bastones nuevos bueno ahí tiene que practicar creo va no que lo que pasa es que ya ha usado usted eso porque dice que no hasta ahora hay firula ahí de usted ese no 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 de ahí vamos a ver ahí camine para que mire la gente bueno ahí se va a ir acostumbrando si 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 como aprendí con las muletas yo nunca había usado bueno entonces estamos agradecidos primeramente con dios luego con la persona que envió el dinero y con los que miran el canal muchachos con solo el hecho que usted le de like que comente que comparta los videos me ayuda a mí a crecer en el canal y ayuda a estas personas que tienen necesidad algunas palabras ya para terminar el video a la persona que le envió el dinero muchas gracias que yo sigo bendiciendo siempre y le agradezco por la provisión que me regaló y los bastones pues que lo necesitaba pues gracias a dios cuando menos lo esperaba el señor bendice a uno pues le doy gracias a dios y a el pues que lo siga bendiciendo a usted pues porque se ha portado muy bien conmigo me lo agradezco entonces muchachos de esta manera me estoy despidiendo de un video más de su canal pinolero blog aquí con el señor justo cuadra espero el video le guste compartanlo suscríbanse al canal denle like porque de esta manera me ayudan a mí y a las personas que necesitan ayuda económica ya pueden ser muleta un bastón una silla de ruedas una cama la reparación del techo me dijo el suscriptor que si alguien quiere aportar para la reparación del techo de don justo que se comunique conmigo porque él también está con el deseo de ayudar pero entre más mejor dijo el indio entre más gente se suma se hace mejor las cosas espero el video le guste compartanlo denle like y suscríbanse a su canal pinolero blog 505 nos vemos nos vemos nos vemos y